Estamos aquí en Santa Paula, California, en el condado de Ventura para poner un evento gratis. Se llama Cinco de Mayo Revealed, con el profesor David Hayes Bautista de UCLA, que viene para decirnos de qué se trata el Cinco de Mayo y de dónde viene la historia del Cinco de Mayo. Estamos muy emocionados por todas las danzas, toda la música que vas a ver y la historia que vamos a conocer. California Resources Corporation está orgulloso de patrocinar este evento para informar a la comunidad de lo que pasó el Cinco de Mayo. Hoy es el Cinco de Mayo que vamos a festejar y quiero compartir con ustedes la historia del Cinco de Mayo, que de hecho, gracias al Cinco de Mayo, existe Estados Unidos tal cual es. La historia del Cinco de Mayo proviene de la Guerra Civil Norteamericana y fue el modo de los latinos aquí en California de hace 155 años dar a conocer al mundo su postura política en las políticas de la Guerra Civil Norteamericana, que se oponían a la esclavitud, apoyaban la libertad, se oponían a la supremacía blanca, apoyaban igualdad de razas. Por eso comenzaron en 1862 los festejos del Cinco de Mayo, una tradición americana de aquí de Estados Unidos. La mayor parte de la gente en la población del condado de Kern y la ciudad de Bakersfield son hispanos. Y por eso estos eventos son muy importantes para nosotros y para la comunidad total. La importancia ya nosotros estamos aquí, pero más nuestros hijos que sepan de dónde venimos y a dónde vamos y toda la historia que hemos tenido y el impacto que hemos tenido aquí en el estado de California y no nomás eso en Estados Unidos. En este evento me sentí muy orgullosa y yo quiero ver más eventos como este en mi comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!